Bueno, ya estamos aquí en el antiguo Dollar City Y apenas esta semana le pusieron unos ladrillos, porque esto estaba abierto Ahí estaba todo lo quemado, en el segundo piso todavía siguen las cosas quemadas Pero lo taparon, yo creo que es porque nosotros comenzamos a plantear una idea Y acionando un centro cultural de memoria, memoria del pelado que murió aquí ¿Cierto? Entonces, posiblemente ellos dijeron, la comunidad que nos va a tomar este cuento Luego estamos buscando los contactos para que se haga un caje con la municipalidad O un privado compre el lote y podamos hacer un gran centro cultural y de memoria acá en el territorio ¿Ah? Sí, el pelado El 28 de mayo, a un mes del estallido social, a un mes del paro nacional Aquí se presentó esta situación Entonces, fue muy duro Porque la muerte de esos muchachos, de Díder y de Daniel Quemados es una cosa muy tenaz Entonces, es complicadísimo Pero bueno, aquí tratamos de mantener la memoria, trayendo a la gente Primero nos decían que nosotros estábamos haciendo memoria violenta No, estamos descontando la historia de lo que pasó Y si las ruinas están allí Entonces, y vi la gente cuando me veía a sacar cosas de aquí quemadas Para llevar las paredes para el museo Y yo estaba loco, que me había vuelto reciclador Que me había vuelto indigente Una cantidad de cosas de ellas La gente ahí no tiene, no tiene Se pone a opinar sin conocer las cosas Pero es válido porque cada uno tiene derecho a pensar Y entonces, ellos tomaron la decisión de ponerle esta pared ¿Cierto? Tapar, como todo Tapar Sí, sí Sí, pero Durante mucho tiempo A ellos se les robaron la tierra Sí El que se les robó la tierra a ellos Se la vendió a unas personas Las personas se la vendieron y se la han vendido Y ahora los insales quieren recuperar su tierra Pero como han tenido varios dueños, dicen que es ilegal Pero ahorita pelean es con los otros indígenas, también Ah, bueno Los nazas que... Eso es un cabello, pero bueno Y esa discusión de los misas no quiero meter ni allí